Buenos Días Buenos Días Buenos Días Gracias por la oportunidad nuevamente de poder estar acá en la casa de Canal 12 y por supuesto de esta bonita revista matutina y por supuesto poder llegar hasta la intimidad de los lugares de cada uno de sus televidentes pues así es, nosotros como atletas Nicaragua estamos siempre promoviendo, incentivando, motivando a que los nicaragüenses participen de un estilo de vida saludable y que más, haciendo deporte es por eso que siempre estamos creando nuevos desafíos, nuevas oportunidades para que las familias y los nicaragüenses puedan participar de estas actividades y es por eso que este próximo domingo 9 de julio vamos a tener lo que es la segunda edición del evento Retados ¿verdad? Retados es un evento que tiene como concepto la participación en parejas ¿verdad? nosotros hacemos que las parejas vayan esposados para lograr vencer el desafío son 5 kilómetros que tiene de ascenso el volcán Bombacho y pues nada, nosotros estamos acá haciendo la invitación especial para todos y cada uno de nuestros amigos televidentes que desean tener nuevas experiencias, bonitas oportunidades para disfrutar sobre todo de la naturaleza, acompañado de lo que es el deporte oíme, es interesante y que bueno que con una creatividad tremenda lo que es este evento el cual ya escucharon muy bien, van a esposar a los participantes para poder obviamente tener no solo la oportunidad de practicar, de conversarse no la verdad, de coordinarse, de poder también manejar bien sus energías, su oxígeno y obviamente el poder lograr la meta, que me imagino que no es el caso de ganar en el caso de lograr la meta, de culminar este evento que es de 5 kilómetros y en ese espectacular lugar como es el Bombacho que al finalizar usted se puede quedar para disfrutar del ambiente que tiene y los diferentes locales que ahí están para su atención oíme, ¿cómo no es una idea? esta es la segunda edición, pero ¿cómo no es una idea de llevar a cabo este evento? Sí, bueno, nosotros tenemos alrededor de 12 años de estar realizando eventos deportivos en Nicaragua y cada vez estamos creando nuevas oportunidades de participación nosotros como atletas Nicaragua organizamos eventos de obstáculos, carreras, caminatas de hecho vamos a aprovechar la oportunidad porque para el próximo mes de octubre dentro de las actividades que nosotros estamos haciendo vamos a realizar también lo que es la segunda edición de la carrera caminata Todos por la Cura que es para apoyar la Asociación Visión Humana de Nicaragua que apoya a mujeres con cáncer de mamas que esto es dentro de las actividades que nosotros organizamos pero en este sentido nosotros estamos haciendo esta actividad de retados para que las parejas, tanto de amigos como de futuros esposos puedan, si usted puede como con su novia o con su novio subir el volcán de Bombacho escalar esos 5 kilómetros y lograr llegar a la cima quiere decir que usted va a poder lograr aguantar el matrimonio toda la vida porque ese es un desafío bastante fuerte es un desafío que pueden disfrutar amigos, amigas porque tenemos 3 categorías vamos a tener 3 categorías en esta actividad como son pueden participar parejas masculinos pueden participar parejas de varones pueden participar parejas de solo mujeres y vamos a tener también parejas mixtas es decir, hombre con mujer ahí pueden participar y poder disfrutar de este desafío que ayuda a las personas a conocerse a entenderse cómo pueden retarse a través de los desafíos porque es un desafío bastante bueno escalar esos 5 kilómetros del Bombacho oye, además de hacer un reto de manera individual de forma física también es un reto como decíamos el hecho de que van encadenados el hecho de coordinarse el hecho de que también para poder caminar no solo es que van a excusar y caminar tiene que haber el mismo ritmo para poder obviamente mantener el excelente trote que puede llevar y esto te permite que tenga una mejor relación como ya decía este es un estilo metáforo para entender diferentes aspectos de matrimonio diferentes aspectos de la relación de amistad o que puedan tener como pareja y que obviamente para cada una de ellas hay que saber cómo superarla y que mejore el poder conocerse en este tipo de actividades la inscripción ya está abierta ¿cuánto es el costo? ¿cuándo es el último día para poderse inscribir y se participe de ello? ¿qué consta la inscripción que le da? sí, estamos con esta visita a la revista aperturando lo que son las inscripciones el costo de las inscripciones es de 600 córdobas por pareja la pareja recibe un kit que conlleva su camiseta y su número de participante por supuesto toda la atención que nosotros como organizadores le vamos a dar a todos y cada uno de los que participen de esta actividad ¿cómo se puede inscribir? bueno tiene que hacer un depósito a una cuenta ¿verdad? que nosotros la tenemos disponible en nuestro Facebook tanto el personal Fabricio Herrera como el de la página de Facebook de Atletas Nicaragua ahí están todos los detalles posteriormente nos envían el voucher del depósito y la foto de la pareja que va a participar para darles obviamente un post de bienvenida al evento ok y a qué hora hay que estar a qué hora hay que estar a qué hora hay que irse el evento porque es espectacular si ustedes le han dicho vaya por favor es espectacular caminar en el Mombacho a eso de las 5 de la mañana en adelante es increíble por la neblina por el clima por la oxigenación que vas a poder recuperar trabajar tus pulmones en fin a qué hora hay que irse a estudiar y cuánto tarda pues porque obviamente me imagino que van a tener un rango de horario porque no todos tienen la misma condición para poder subir y le da a quiénes pueden participar para ir al límite si subdividimos en las tres categorías iguales y por supuesto siempre contando con el apoyo de la empresa privada para poder promover esta actividad y en este caso Fundación Cosibólica que es la que el órgano encargado de administrar lo que es la reserva natural volcán Mombacho pues que es una de las bellezas que tenemos acá en nuestra amada Nicaragua y tiene café comida no sé si gratis pero puede comprar un espectacular restaurante donde también puede obviamente disfrutar de un ambiente increíble oye además entonces por favor recordar a las redes sociales porque ahí va este número de cuentas pero ahí también están todas las actividades que ustedes llevan a cabo ya mencionaste las que vienen en octubre aproximadamente en la segunda edición en la cual ustedes también tratan de crear conciencia porque es una caminata de lo que es la lucha contra el cáncer pero también cómo se pueden contactar mucho más para conocer de ustedes en las redes sociales si a nosotros nos pueden encontrar a través de nuestro perfil personal como Fabricio Herrera pero también nuestra página como Atletas Nicaraguay tenemos todos y cada uno de nuestros eventos que hemos realizado y los que vienen a futuro Dios mediante y por supuesto entre ellos tenemos lo que es el desafío para el próximo domingo el 9 de julio que es el evento Retados que es escalar los 5 kilómetros del volcán Montbacho y por supuesto nuestra próxima actividad que tiene un corte de apoyo social en este caso lo que es para ayudar a promover lo que es a personas que están padeciendo el problema de cáncer de mama para incentivar y dar una educación del autocuido y todo lo que tiene que ver en la prevención de lo que es el cáncer de mama y por supuesto nosotros como Atletas Nicaragua no solamente hacemos deporte sino que también enfocamos este deporte en ayuda social y también crear conciencia del hecho de hacer ejercicio de hacer una actividad física porque esto también te permite el prever el poder prevenir enfermedades el poder cuidar tu salud el poder cuidar el templo que es nuestro cuerpo y a la vez el poder obviamente llevar una actividad muy bonita y no estar sedentario en un teléfono en una consola de medio juego o en una sala viendo una película y pasar todo el día el hecho es de también motivar y es parte de lo que ustedes hacen que mejor también es motivar el turismo porque obviamente ustedes también van a poder conocer un lugar espectacular si no han ido a la reserva natural del volcán de Bacho en el cual pueden disfrutar de lo que va a ser este ambiente increíble las inscripciones están aperturadas desde ya el evento es en julio el 8 domingo 9 de julio para que ustedes también desde ya se puedan anotar y entonces desde las plataformas digitales que tiene nuestro amigo de Atletas Nicaragua usted puede conocer el número de cuenta él hace el depósito y también conocer más detalles acerca de este evento de igual manera si usted amigo empresario quiere meterse en esta excelente iniciativa sea esto sea las que vienen de Atletas Nicaragua pues de igual manera también ahí puede contactarse para poder llevar a cabo estas actividades muy interesantes y lo hable oíme Fabricio decía que le hagan desde el 16 en adelante y obviamente pueden participar el kit hablábamos del kit que mencionabas que obviamente va con el indicativo la sentimenta y también hay que enviar una foto para que reconozcan pues que es una para la que participan ahora esto ustedes también del día del evento van a tener diferentes dinámicas con todos los que están apoyando esta iniciativa si de hecho nosotros cada vez que organizamos un evento tratamos de que no solo sea un evento sino que le creamos una experiencia entonces eso nos permite estar más cercanos con nuestra comunidad de participantes y que por supuesto deseen estar en nuestras siguientes actividades por eso que cada uno de nuestros eventos les ponemos ese contenido esa esencia que les gusta a ellos para que puedan estar ansiosos en poder participar en futuras actividades y pues por nosotros estamos muy contentos siempre muy animados de traerles actividades y dinámicas deportivas a nuestra comunidad y a los nacionales y por supuesto a los extranjeros radicados porque el año pasado en la edición anterior tuvimos extranjeros que están radicados acá en Nicaragua y que fueron a participar algunos de procedencia norteamericana estuvieron ahí escalando el volcán y llevaban hasta sus hijos haciendo el desafío y por supuesto nosotros siempre motivados haciéndole al final de las actividades degustaciones con las marcas que nos apoyan y todo lo que tiene que ver con la parte logística de cada una de las actividades excelente y que le invitación entonces Fabricio muchas gracias así de gracias no gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio y por supuesto recordarles que este próximo domingo el 9 de julio es la segunda edición del evento retados usted recuerde que atletas Nicaragua no crea eventos crea experiencia y también les recordamos que hagan deporte y manténganse en movimiento escucharon entonces excelentes consejos y si quieren ir practicando en chacha la esposa ahorita la novia la novia y practiquen en la casa por lo menos caminar y así van todos vinando esos pasos para llegar a la meta hay tal invitación y usted puede ser partícipe y estar en el evento nosotros nos vamos a una pausa y venimos con más del programa este miembro ya no está aquí reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal 12 Nicaragua twitter arroba canal 12 ni visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni